Te dejaré en paz pa' que lo piense Y te des cuenta si tu dueño soy yo No vaya a ser que por una aventura Puedas perder tu verdadero amor Te digo esto para que lo piense Muy bien antes de actuar Conmigo solamente tendrás Una sola oportunidad Ni un mínimo error Te voy a perdonar Ni un mínimo error Te voy a perdonar Si es que ya no quieres estar conmigo Dímelo de una vez Será mejor separarnos Y evitaremos los engaños Quedaremos como buenos amigos Por amor a nuestros hijos Tú decidirás Espero seas sincera y me hables con la verdad Yo puedo perdonarte un desprecio Pero una traición no perdono jamás Después de tanto tiempo De compartir los dos Si no hay comprensión Fue que no existió amor Tú decidirás Espero seas sincera y me hables con la verdad Yo puedo perdonarte un desprecio Pero una traición no perdono jamás Te voy a perdonarte un desprecio Te voy a perdonar un desprecio Te voy a perdonar un desprecio Y me hables conmigo Y me hables conmigo Y me hables conmigo Gracias.